Conéctate TV, conectando tu vida. Nos encontramos en la oficina de relaciones con la comunidad de la comandancia de distrito de Mayagüez. Específicamente estamos dialogando con el sargento Aponte, quien es el encargado de esta oficina. Buenas tardes. Buenas tardes, y a todas las personas que nos sintonizan a través de conéctate TV. Sargento, han hecho varias actividades para impactar la comunidad de la barriada Nadal. Hace aproximadamente una semana hicieron una donde esa actividad era de lleno de aquí, de la oficina de ustedes y la comandancia. Sí, así fue. Estuvimos con el coronel del área, el teniente coronel Roberto Rivera Miranda, y la oficina de nosotros estuvimos impactando la comunidad, como tú dijiste, de Nadal, barrio Nadal, y visitando a todas las personas buenas que allí viven. ¿Ustedes cuando fueron esa primera vez se encontraron con que realmente había mucha necesidad dentro de las personas que residen en esa barriada? Sí, nosotros descubrimos la necesidad el día 30 de julio, cuando el compañero Alexis Martín y yo, en las inundaciones, pudimos allí, sacamos muchas personas con la Guardia Nacional, y de ahí decidimos adoptar la comunidad y visitarla y llevarle todos los suministros que podamos llevarle. En esta ocasión, durante la mañana de hoy, estuvieron visitándola, junto con personas de la empresa Mister Special. Sí, en horas de la mañana estuvimos con la empresa Mister Special, como dijiste, a la cual queremos agradecer públicamente por la ayuda que siempre nos brindan, y las oficinas de Mister Special siempre han estado abiertas para todos los ciudadanos de Mayagüez, y siempre nos ayudan en las actividades que tenemos. Y también, en la tarde, estuvieron las personas de SAM de Puerto Rico, específicamente estuvieron los gerentes de las tiendas de Mayagüez y la tienda de Atillo, estuvieron visitando, viendo lo que allí sucedió, y estuvieron repartiendo membresías y unos certificados, unas gift cards. Sí, así fue. Siempre el gerente general de la oficina de Mayagüez, de las tiendas de San Mayagüez, siempre coopera con la Policía de Puerto Rico y con los ciudadanos. Estuvo allí con nosotros, entregaron, como tú dijiste, membresías, adicionales entregaron unos vales que pueden ellos ir a cambiar por compras y artículos de primera necesidad en la tienda. Y más adelante, una compañía local les llevó comida, específicamente llevó alrededor de 40 cajas de pizza para los residentes. Sí, así también ocurrió. También nos visitó, además de las 40 pizzas que la compañía nos ofreció, pues también eso fue a través de Antoninos Pizza de Mayagüez. También nos visitó un empresario joven, que es el propietario de los Chupalitos, que es un tipo como de esquimalito, ¿verdad? Que tiene diferentes sabores, son ricos. Nos acompañaron y se le entregó a cada residente para que disfrutaran de lo mismo. Eso es así. También se acercó otra comunidad del vecino pueblo de Añasco, específicamente la gente de Añasco Playa. Ellos tienen un grupo que se llama la Playa Team Playa y estuvieron llevándole artículos de primera necesidad. Incluso pude observar que en una de las guaguas donde fueron había una planta eléctrica. Sí, este grupo de Team Playa son jóvenes, una joven empresaria con muchos vecinos del área de Playa de Añasco, que los conocíamos anteriormente. Y ellos se nos han acercado y nos están dando la mano en esta comunidad. Y como tú dices, trajeron cosas de primera necesidad. Entre ellos, los sequearon una planta a una dama que tenía la necesidad y se la trajeron equipada. Hasta la gasolina le trajeron. El trabajo que realiza la oficina que usted dirige de Relaciones con la Comunidad. Vamos a explicarle a la gente cuál es el trabajo que ustedes realizan, que es una cosa diferente a lo que la gente está acostumbrada a ver, lo que es la policía. Sí, en la oficina de nosotros, además de los programas que tenemos, tanto como los policías auxiliares, los capellanes, también tenemos los consejos comunitarios de seguridad. Pues también nosotros impactamos, ¿verdad? Hacemos el labor social y visitamos a estas personas de escasos recursos que tengan alguna situación. Nosotros tratamos de darle la mano porque siempre tenemos como meta y pensamos que Dios bendice el valor alegre. Nosotros tratamos de conseguir, de facilitarle las cosas a los ciudadanos. Y nos hemos identificado mucho con este sector, con esta barriada. Porque vemos que en la prensa se habla de muchas comunidades mayagües que fueron lastimadas, ¿verdad? Por la tormenta de Isaías. Pero esta comunidad nunca se ha mencionado. Y allí hay familia buena, familia humilde, de escasos recursos que necesitan. Y como siempre he dicho, como Dios bendice el valor alegre, nosotros hemos visitado, la hemos impactado. Casualmente, adicionado a todo lo que Mr. Special, Sam, Chuparito y Team Playa llevó, nosotros preparamos unas cajas con alimentos, llevamos cajas de agua, llevamos chop, llevamos ropa de bebé. Lo importante es que estas personas, dentro de la necesidad que tienen, suplan un poco, ¿verdad? Como valida la redundancia, suplan la necesidad que tienen. Eso es así. Y tengo entendido que próximamente van a estar impactando otra comunidad que también resultó afectada. Sí, para la semana 23 o 25 o 27, por ahí, vamos a estar en otro sector aquí en Mayagüez, que es el sector de Buenaventura, queremos impactarlo. Y ya estamos haciendo unas gestiones para que todo aquel que quiera ayudarnos, pues, así lo haga. Ok. Aquellas personas que quieran ofrecer servicios o que quieran ofrecer alimentos, utensilios de primera necesidad, ¿a dónde se deben comunicar para poder brindar esa ayuda? Sí, se pueden comunicar a 832-9696, extensión de la 1111 a la 1115, y también pueden pasar por nuestras oficinas localizadas en la comandancia de Mayagüez, en el primer piso, en la oficina de relaciones con la comunidad. Ahí preguntan por usted o cualquier personal que esté en la oficina los atiende. Sí, puede preguntar por el sargento Ponte o cualquiera de los muchachos, son bien dirigentes todos, por lo general que los recibe, es el agente Ricardo Morales, que es el que está siempre en el área de retención. Bueno, sargento, le agradecemos, ¿verdad?, por esa labor que están haciendo, impactando a diferentes comunidades, y sepa que siempre estamos a la orden. Quiero agradecer de venir a ti y a todo el equipo de Conecta de TV por siempre estar pendiente de las actividades que hacemos, y queremos que sigan siendo parte de nuestras actividades, así que queremos que sepan que estamos bien agradecidos de ustedes. Muchas gracias. Conéctate TV, conectando tu vida.